Y Laureano está muy contento con que Tomás haya ido, o sea que alguna vez lo consideró una amenaza. Ahora en cambio está relamiéndose la presidencia. Me doy por vencida. No entiendo por qué Tomás hizo lo que hizo. Perla, ¿estás segura que fue él? Lamentablemente sí. Tengo las pruebas. Correte, correte o de un rodillazo hago una tortilla. ¿Serías capaz? Sería capaz de eso y mucho más. Sería capaz de hacer una tortilla con menudo de pollo. O en este caso con menudo de cerdo. Epa, pero ¿qué es eso? O la cocina de la maldita. Ya me hartaste, macho. Déjame pasar. No te voy a dejar pasar hasta que no expliques qué te pasa. ¿Quieres saber qué me pasa? Sí, por supuesto, quiero saber qué te pasa. Muy bien, te voy a decir qué me pasa. Me pasa que no te banco más. ¿Entendés? Me pudiste, me das náuseas. No te quiero ver nunca más de mi vida. Correte si no querés que te ensucie el traje. No es ojo. ¿Por qué? ¿Experabas a otra persona? No, no. A nadie, a nadie. Blanca, ¿qué era lo que era por acá? Sí, tengo que hablar con mi cuñada. Todavía está aquí. ¿No? ¿Se enteró? Lo de la presidencia sí me lo comentó el día. Y a usted se la pasó todo el día leyéndole... Tengo que hablar con mi cuñada. Blanca. ¿Qué haces aquí? No insistas, Elías. Se terminó. ¿Cómo que se terminó, Lucila? ¿Qué es lo que se terminó? Todo. Se terminó todo, ¿entendés? Se acabó. Lucila, por favor, déjame que te explique. Mira, Elías. Yo no voy a gritar. Pero tampoco voy a escucharte. No quiero más mentiras. Y con toda la buena onda del mundo te pido que te vayas. Mi amor. Mi amor, vamos a tener un hijo. No te preocupes. No te lo voy a negar, Elías. Pero todavía no nació. Cuando nazca, seguramente lo vas a poder ver. Y seguramente vamos a pactar los días de visita. No me puede ser. No, vos no me podés estar haciendo esto. No puede ser, Lucila. Por favor, Elías, búscate un abogado. Porque voy a pedir el divorcio. Quiero terminar con todo esto cuanto antes. Sí. Lucila, por favor, decime que esto es una broma. ¿Vos me estás haciendo una broma, Petisa? Decímelo. ¿Tengo cara de bromista? Así es, Blanca. Por fin, ocupo el sitio que siempre debí ocupar. Los negocios son cosas de hombre. Es probable que hagas papelones. ¿Dudas de mi capacidad? No. No digo eso. Pero se te van a escapar muchas cosas a vos. Sos una mujer ciega. Y eso es un impedimento. Para nada. Jamás mi ceguera fue un impedimento para mí. ¿Será que nunca fuiste sincera? ¿De qué demonios estás hablando? Hablo de esto. Hablo de esto. Siempre mentiste. Jamás estuviste ciego Jamás ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jamás te pusiste a pensar Todo lo que sufríamos la gente que te ama Yo misma Yo misma recé no sé cuántas novenas para que te recuperaras Y Carlos Él también sintió compasión ¿Compasión? Carlos Él debió sentirse satisfecho Habrá pensado que era el merecido castigo por lo que le hice ¿Pero cómo podés decir eso? Porque es cierto Tu hermano me odió por haber quedado embarazada Y yo me odié más todavía Quise cerrar mis ojos al mundo Al pasado Retener solamente La imagen de esa criaturita que dormía placidamente Sin saber que su madre la arrancaba de su vida Mi Dios Lloré, lloré 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 Blanca ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto lloré? ¿Cuánto? La desaparición de mi hija La ausencia de mi hija Por eso Por eso Por eso me encerré En mi cuarto Porque siempre tenía los ojos Los ojos Irritados Congestionados De tanto llorar Por eso me puse Me ponían los anteojos oscuros Ni fue entonces Cuando se me ocurrió La idea de la enfermedad Pensé que eso Haría que Carlos se compareciera de mí Pero no Él me despreciaba Y me odiaba más cada día Tantas faltas Como yo le perdoné Y él Por una sola Me condenó de por vida Sin saber Que el sacrificio más grande El dolor más grande Fue entregar a mi hija No hable más Para mí es suficiente No, no, no Yo quiero contarte todo ahora Yo no soy una mala mujer Blanca Necesito que escuches Todo lo que sentí Cuando una mujer Tiene familia Su cuerpo se vacía Pero se llenan sus brazos Una tiene el corazón Lleno de ternura para dar Los pechos Llenos de leche Para dar Vos no sabés Lo que es tener los pechos Lo que es tener los pechos Llenos de leche Destinada a podrirse Como el resto del cuerpo Y el corazón Sí Mi corazón se murió Toda esa ternura Que una madre junta Durante los nueve meses Yo tuve que tragármela Y convertirla en amargura Porque Porque mis brazos quedaron vacíos Ya no tenía a quien darle Mi ternura Mis besos Mis caricias Mis cuidados Sí Fingí mi ceguera Por Carlos Pero todo fue en vano Él supo que era mentira No sé cómo Pero lo supo Yo Yo no te justifico Rosalía Pero sí Te entiendo Yo no te gustito Gracias.